Grupo ASLII, conectando a millones. Amor, solo música romántica. ¡La Comadre! ¡Puros éxitos! Hola amigos, pues ya estamos con otra entrevista más. ¿Y qué creen? Les tengo a Marcelino Silva. Seguramente lo han escuchado en Panorama Informativo Oaxaca. Marcelino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto de verdad entrevistarte. Yasmín, buenas tardes, buenas tardes a todos. Es un gusto también platicar con ustedes en esta empresa que nos ha dado muchísimo, muchísimo abrazo, muchísimo arraigo. Y por supuesto, hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos. Oye, ¿quién es Marcelino Silva dentro de Grupo ASIR? Fíjate, Marcelino Silva dentro de Grupo ASIR es un reportero que hasta este momento llevo 10 años trabajando en el área de noticias. Me apasiona mi trabajo, me gusta mi trabajo. Yo, desde pequeño, siempre quise estar en los medios y siempre quise en Grupo ASIR, fíjate. Yo veía y escuchaba a los locutores de Grupo ASIR y decía, es lo mejor que hay, es lo máximo. O sea, yo quiero estar ahí. Y no te imaginas todo lo que tuve que hacer para estar en estas instalaciones de ASIR, Oaxaca. ¿Alguna anécdota como para llegar a Grupo ASIR? Claro, sí, sí, por supuesto. Me acuerdo que en ese tiempo estaba el señor Manolo Humberto Ciordia, don Manolito. Pues yo llegaba del instituto donde estudiaba con mi mochila, con mi libreta, con mi lapicero y pues de lo que veía en la calle, de lo que reporteaba. Y arrancaba la hoja de mi libreta y así traía las notas. Y me decía, don Manolo, sí, efectivamente, nada más que hay que capturarlas. Hay que pasarlas a máquina y hay que darle formato porque así me las estás contando pero no me dicen nada. Tú dices, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le empiezo? Entonces, dentro de la práctica tú vas viendo el lenguaje periodístico, la crónica, lo que vas haciendo. Y al principio te salen las notas de cero, ¿no? Pero poco a poco las vas afinando, las vas haciendo hasta que dices, una nota que yo la empezaba a hacer o la terminaba en unos 10 o 15 minutos, porque así se pasa. Ahorita la haces en 3 minutos y ya está. O sea, nada más indagas, investigas, armas la nota en tu cerebro y ya la tienes. No importa, aunque no la puedas redactar, siempre y cuando ya hayas organizado cómo inicia, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Definitivamente yo creo que ya la experiencia hace eso, ¿no? Y bueno, pues ya yo creo que una larga experiencia. Oye, Marce, ¿y cómo es Marcelino Silva dentro de ese aspecto de ser reportero, sacar la nota y ella afuera? ¿Es igual o no es igual? Porque Marce es serio en la nota y demás y lo vemos y él es siempre serio. Pero ya he platicado en confianza, podemos echar el relajo y demás dentro del espacio de la empresa. ¿Pero así es Marce fuera y dentro? Bueno, fíjate que pienso que la personalidad se va construyendo, se va haciendo dentro del medio. Si por ejemplo tú te desarrollas en un espacio más de espectáculos, un espacio más de contar historias, tú lo vas haciendo. Pero en la noticia lo vas haciendo como más formal, como más serio, como una profundidad, ¿no? Para crear una seriedad o credibilidad. Pero saliendo de grupo ACIR, saliendo de las instalaciones, saliendo de los micrófonos, es otra parte. Es otra parte muy diferente con los amigos, con las parejas, con tu familia, con los vecinos. Porque no les puedo decir, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está? Que ha tenido una excelente tarde. No, o sea, estás creando una barrera en ese momento, ¿no? En este momento rompes una personalidad y te acercas a tu familia, te acercas a las personas con una sonrisa, con esa cercanía. Porque es lo que tú vas creando en las relaciones. Nosotros por naturaleza somos gregarios y buscamos la compañía de los demás. Exacto. Oye, Marce, tú estás dentro de Panorama Oaxaca, entonces, ¿no? Así es. Estás de dos a tres de la tarde. Claro, sí. Dinos una frase que siempre te represente cuando te escuchamos. Una de las frases podría ser la honestidad ante todo lo demás. Perfecto. Tienes que ser honesto. Yo lo he comentado con otros compañeros que en este medio está ese pequeño espacio o esa línea entre la honestidad y, por supuesto, lo que le llamamos nosotros nuestra dignidad. Muchas veces está en ese juego, en ese hilo tan pequeño que no sabes por dónde, ¿no? Muchas veces dejas en segundo o tercer término estos principios o valores, pero en el periodismo son valiosos. Son como tu baluarte, son como tu estandarte, son aquello que te va a representar y te va a hacer diferente a los demás. Siempre trabajar con honestidad y, por supuesto, la dignidad de tu persona. Sí, definitivamente. Entonces, Marcelino Silva, él es reportero, también es licenciado en comunicación, es licenciado en derecho y estudia psicología también. Exacto, sí, sí. Así que, ¿a qué horas tienes tiempo para dormir, Marce? Pues duermo por allá de las 12 de la noche, 12, 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana, a las 6 de la mañana hay que levantarse, hay que ir a correr, mínimo una hora de 5 a 6 o de 6 a 7, lo que te dé el tiempo, hay que levantarse, hay que desayunar, hay que prepararse para el día, porque es muy largo el día, hasta las 9, 10 de la noche que continúan o concluyen las actividades, hay que echarle lo mejor de sí, porque Grupo Asir lo merece y lo vale. Perfecto. Y ya para finalizar, Marce, ¿dónde te escuchamos? ¿A qué horas? ¿Tus redes sociales? Claro. Dinos, por favor. Escuchan Panorama Informativo Oaxaca, de 2 a 3 de la tarde, por la 89.7 de FM, es Grupo Asir, lo que antes fue líder nacional en la radio, hoy es conectando a millones y, por supuesto, las redes sociales están también en arroba Marcelino Silva 4, en Facebook también, en Marcelino Silva o Marcelino Silva Asir Noticias, estamos totalmente pendientes de todo lo que ocurre y de lo que tú haces todos los días, por supuesto, tu información y tu opinión es muy importante para nosotros. Muchísimas gracias, Marce, este espacio es para que ustedes conozcan a todo el equipo que forma Grupo Asir, festejando al locutor y trabajador de la radio este próximo 14 de septiembre. Y al ratito, más adelante, tenemos la otra cápsula con otra entrevistada, así que muy pendiente. Soy Esmen Yareli. Grupo Asir, conectando a millones. Amor, solo música romántica. La Comadre, puros éxitos.